Buenas tardes, José Ángel y a toda la auditoria de señal informativa, pues ante la falta de recursos para terminar los cruces peatonales de las estaciones de la línea 3 del Trenigero, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, propuso a la Secretaría de Hacienda resolver el problema con una asociación público-privada. El presidente municipal explicó que la propuesta consiste en entregar a un particular la responsabilidad de hacer estas obras en la estación Mercado del Mar, a cambio de la explotación de los locales comerciales y la operación de un estacionamiento disuasorio. Escúchame, querido. La idea principal gira en torno a ser un estacionamiento subterráneo que pudiera tener un subsidio federal, estatal y municipal para que sea un estacionamiento disuasorio, para convencer a las personas que a través de una cuota muy baja se estacionen ahí en la mañana, se suban al tren y se puedan trasladar, voy a inventar a Tlaquepaque, ¿no? Y en la parte alta poder hacer en beneficio de esa APP algunos locales comerciales. El gobierno estatal pidió, hay que recordar, 230 millones de pesos al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para ejecutar las obras de accesibilidad de esta cantidad. 68 millones de pesos se destinarían a dos estaciones de Zapopan, que son Arcos y Mercado del Mar. Pablo Lemus indicó que al no existir una certeza de que llegará ese recurso para terminar la línea 3 del tren ligero, se planteó esta alternativa que además motivaría a dejar el automóvil por el transporte público. Escuchemos nuevamente al alcalde de Zapopan. Nosotros les damos la explotación de las áreas comerciales que quedarían a nivel, porque el estacionamiento no sería negocio. No lo estamos viendo como una oportunidad de ingresos ni para el concesionario ni para el ayuntamiento. Al revés, lo que queremos es motivar un estacionamiento disuasorio para la utilización del transporte público. El alcalde de Zapopan aclaró que la propuesta apenas está en ciernes y en proceso de análisis, pero se perfila a hacer la solución, al menos en el mercado del mar, en la situación que está en este punto. Hasta aquí mi reporte. China, es interesante el planteamiento y al pendiente. Gracias. Gracias.